Y participantes de Argentina, Japón y Colombia disputaron el pasado fin de semana el Torneo Nacional de Robótica en Bucaramanga. El pasado 2 de noviembre se llevó a cabo el cuarto Torneo Nacional de Robótica UDITECH, evento con el que se busca generar mayor comunicación en el ámbito de la robótica. Tenemos invitados de Japón, Argentina y otros países, también invitados nacionales. La idea es dar una muestra de robótica en categorías como sumo, 3 kilogramos, mini sumos, seguidores de línea. También tenemos muchachos de colegio, los cuales a través de todo el año se han venido preparando para realizar también su competencia con robots como seguidores de línea. El evento contó con 5 categorías, siendo la principal robots mini sumo de 3 kilogramos. Las Cuotas Internacionales estuvo a cargo de las delegaciones de Argentina y Japón que engalanaron con su presencia este Torneo Nacional de Robótica. La verdad es que acá hay muy buen nivel competitivo. O sea, Latinoamérica en estos últimos años ha crecido abismalmente. Algo muy importante para rescatar es que abrieron categorías que son netamente educativas, y se separa de por ahí lo que es más competitivo. Si bien todos venimos a aprender y nos llevamos a algo importante de cada una de las competencias a las que participamos, puntualmente acá se dio algo muy lindo de una categoría que armaron para los colegios, y bueno, eso es para resaltar el trabajo que hicieron los muchachos. También se incluyó una categoría para que los jóvenes estudiantes de los colegios participaran y se acercaran al diseño y desarrollo robótico. En total se entregaron más de 15 millones en premios entre los participantes.